Estamos aquí por la causa donde unas familias fueron privadas de libertad injustamente por el pulcho hecho de estar en un terreno que estaba abandonado durante 28 años. Esos terrenos fueron invadidos porque nadie tiene papeles, son unos terrenos ejidos. Entonces los terrenos ellos los ocupan nosotros apoyando porque ahí hubo hasta un huerto. Ahí nunca ha vivido nadie. Le echaron la pared y todo y lo tenían para pura vagancia. Hoy estaban cumpliendo dos años ahí viviendo y por la medida de un juez lo sacaron el 18, lo sacaron de sus hogares, presos. Soy hermana de uno de los afectados ya que mi hermano y su esposa están detenidos. Ellos tienen dos hijos de los cuales hay una menor de edad, no tiene ni un año, es una niña que amamanta. Ninguno de los que están detenidos ha tenido ni una entrada. Hay una muchacha que tiene el trabajo seguro en el seguro social, hay otro que es transporte de ruta A, hay uno que trabaja en una panadería. Todos han corrido con la mala suerte de que a lo mejor cuando lleguen se van a encontrar sin empleo. El único pecado de ellos es haber buscado un hogar para sus hijos. Nosotros hoy en día lo que pedimos es la libertad. Porque ellos no están haciendo un delito, porque primera vez en el Estado Lara que se ve esto, que pone gente presa por ocupar unos terrenos. ¡Gracias!